Si sea amable, Willy, hágale mamá, Willy de Caminota, el mejor cual y pervino a Costa Rica A ver, recuerda si hay palmas, palmas muchachos Palmas, palmas Háganle palmas, palmas, háganle Y los falcóineros no es falcóineros Las muchachas quieren que se quitan la camisa Lo quieren pasar y cal8 No, no, usted sí puede tocar ¿Usted se puede tocar? Vamos a tirar con su pinza. Dísela con pinza, vamos.